Buenas noticias, como dice el presidente. Recordarán que hace dos semanas hablamos de que habíamos entrado en una fase de estabilización de la pandemia de COVID. La semana pasada indicamos que habíamos tenido una reducción muy sustancial y esta semana, que es la semana seis del año, volvemos a tener reducción. Esto ya nos permite ver extremadamente claro que hay consistencia en todos los parámetros que se monitorean, que indican que la cuarta ola COVID va a la baja y que lo más probable es que la trayectoria se mantenga de esa forma hasta su completa reducción o desaparición. Desde luego siempre hay que tener en cuenta que las epidemias tienen naturaleza cambiante y si en algún momento esta situación fuera diferente, la comentaríamos como lo hemos hecho en todos los casos. Pero la noticia definitivamente es positiva. Lo otro que queremos destacar, como se ve aquí, es que solamente 2.9 por ciento de los casos son casos activos, todo el resto de la suma que se suele hacer de los casos por razones históricas son personas que alguna vez tuvimos COVID pero que ya no tenemos capacidad contagiante en modo alguno.